Todo se encuentra listo para que hoy y mañana 1500 congresistas del PRD, provenientes de todos los estados, debatan y definan la ruta para la renovación de su dirigencia y la refundación del partido. El integrante de la Mesa de Diálogo y Coordinador Nacional de la Expresión Política, Nueva Izquierda, NI, del PRD, Luis Cházaro, señaló que entre los puntos a discusión se encuentran elegir a una dirección colegiada, la cual se reduce de nueve a cinco integrantes, centralizar las tomas de decisión, desaparecer las corrientes al interior del partido, así como consolidarse como oposición de izquierda y no un satélite de morena. Cházaro previó una jornada tranquila y adelantó a El Sol de México que las subcomisiones aprobaron desde ayer los cambios a los estatutos. La mayoría de los PRDistas más de un millón están a favor de un congreso refundacional que abre un periodo de renovación para que dentro de cinco o seis meses sostener un nuevo modelo de partido, señaló. Agregó que después de las diferentes mesas de diálogo con académicos e intelectuales, y de hacer algunas encuestas de opinión, se presentará el nuevo modelo partido, lo que deseamos, que queremos y sea acorde a los nuevos cambios que el país necesita, precisó. El Congreso Nacional no será difícil. Difícil es la situación que tiene el PRD en este momento, y por lo tanto lo que necesitamos es hacer una reestructuración, una reflexión y una modificación profunda del partido para ponerlo a las circunstancias que hoy se vive en el país. En el PRD, la mayoría de sus integrantes estamos convencidos de que necesitamos cambiar para bien, y seguir siendo una opción democrática de izquierda y liberal para la gente, destacó. Advierte PRD señales autoritarias en tanto, el encargado del despacho de la Presidencia Nacional, del PRD, Ángel Ávila Romero aseguró que la transformación del partido estará avalada por los congresistas, y quienes sentarán las bases de un nuevo partido. Hablamos con unidad y con mejores propuestas para el país ante un nuevo gobierno con prácticas radicales. El PRD observa señales autoritarias con la entrada del nuevo gobierno federal quien pretende restaurar las viejas prácticas priistas, y el presidencialismo como en la época antidemocrática priista. Amagan con renunciar a su vez, perradistas inconformes con la dirección del partido han anunciado abandonar el PRD, este fin de semana en el Congreso Nacional Extraordinario. Lo anterior, denunciaron ante la serie de irregularidades cometidas por la Dirigencia Nacional y la cúpula que lo controla, encabezada por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Héctor Bautista, Héctor Serrano, Silvano Auroles y Guadalupe Acosta, entre otros, denunciaron los quejosos. Entre estas irregularidades se encuentran saltar las fechas y plazos de la convocatoria, así como en la organización. Los dirigentes pertenecientes al bloque opositor informaron que han entregado su plan de trabajo, sin tener de la otra parte respuesta, Dirigencia Nacional y Comisión Organizadora del Congreso por lo que advirtieron que de no aceptar sus propuestas estarían abandonando al PRD este domingo. Entre las propuestas presentadas a la Comisión Organizadora del Congreso se encuentran que no haya modificaciones a los Estatutos del Sol Azteca, que en la Comisión Política no solo esté en cabezas de las expresiones, y que nuevamente quede fuera la militancia, a quien nunca se les escucha. Sin embargo, la Dirigencia Nacional señaló que los amagos hechos por algunos PRDistas se deben a que al interior del partido se quedan sin espacios, y muchos de ellos no cuentan con la militancia que dicen tener fuentes consultadas por el Sol de México revelaron que a unas horas de que se lleva a cabo el Congreso Nacional Extraordinario donde se analizará el futuro del Partido de la Revolución Democrática, PRD, no existen listas oficiales del número de congresistas, por lo que los dirigentes exigieron a la referida Comisión darla a conocer. Otro de las exigencias de la militancia es que el PRD se mantenga con una visión de izquierda, y que solo lleve a cabo alianzas con la izquierda, ya que existe la posibilidad que el partido haga en el proceso electoral que se avecina coaliciones nuevamente con el PAN, y ahora también lo hará con el PRI. La próxima dirigencia nacional tendría las siguientes atribuciones, proponer candidaturas de personas afiliadas o externas de asignar a un vocero que difunda las políticas, posturas y acuerdos recibir financiamiento que no provenga de las prerrogativas, como cuotas a la militancia y fideiconizos. Será la dirección del partido quien determina el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias. ¡Suscríbete!